Hola, bienvenidos a Tango es Líder. Hoy tenemos un video, vamos a hacer una transmisión grabada, no estamos en vivo porque acá el bailarín hermoso se nos va de viaje, se va a Dallas, así que los que estén por ahí, por Estados Unidos, pueden ir a tomar clases con Damián. Bueno, presentamos, ella es Noelia Soldera. Él también es él. Y juntos somos Tango es Líder. Esta transmisión va a ser bilingüe. Esta transmisión va a ser bilingüe. Esta transmisión va a ser bilingüe, inglés y español, porque no teníamos tiempo para preparar las dos transmisiones. Y, como sabéis, esto va a ser pre-recorded, así que espero que puedas conversar en cualquier forma. Cuando estoy en Estados Unidos, voy a ver la transmisión y veré si escribes en momento. Y también puedes tomar la lección con él, él estará en Dallas. Sí, en Dallas. Por tres semanas. Tres semanas. Tres semanas. Entonces, tenemos tres transmisiones pre-recorded, que podrás verlas solo en tiempo, a las 3.30. Decidimos a las 3.30 pm, cada domingo. Entonces, en el tiempo usual de la versión española, vamos a hacer la bilingüe. Entonces, sepan que la transmisión la vamos a hacer los próximos tres, estos, este domingo. Y los siguientes, ahora como ustedes lo están viendo, ¿eh? Y los siguientes a las 3.30. En castellano y en inglés. Vamos a comenzar hoy. Ya. 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 Capítulo 4 de Tango de Pista, chapter number 4, Tango de Pista. We will work with the basic step. Vamos a trabajar con el básico. Vamos a ver variantes. Variantes corporales. corporales y también un atajo dentro del básico. So, we will work with different colors in the quality of the movement of the basic steps, and also a short cut into the cross of the basic step. ¿Vamos ya? Vamos ya. Bien. Bueno, este básico consta de una salida atrás, ¿sí? La salida atrás no tiene por qué ser el pulso número uno de la música. Puede ser el pulso número ocho de la música. Eso es algo que algún día lo hablaremos nuevamente con más detalle. So, we will start with the back step, but this doesn't mean that the back step is the first step of the sequence or the music. It could be the beat number eight or the beat number one. This is a dream. Bueno, lo que vamos a mostrar es... Vamos a empezar en castellano la explicación y después lo repetimos. Vamos a comenzar sin apilarnos. Cada uno en su eje, pero cerca. Y vamos a hacer el básico sin mucho trabajo corporal. Es decir, más bien minimalista. Entonces, esta es una posibilidad... Neutro. O más neutro. Todos muy neutro. Sí, entonces bien. Nos tomamos, yo voy a poner mi mano a la media espalda de Noelia ahora, así. Yo la voy a abrazar toda, no voy a cerrar mi abrazo, sino que voy a tener plano. Y cada uno está en su propio eje, no nos caemos hacia el otro. ¿Eh? Tampoco estamos tirados para atrás. ¿Qué vamos a hacer? Sin mucho movimiento, sin nada de movimiento, simplemente un paso atrás, un paso al costado, un paso adelante, por el costado de ella. Vamos al cuarto paso, para el cruce, juntamos y vamos a la resolución. Ustedes vieron que esto es muy prolijo, muy tranquilo, no tiene grande compromiso corporal. Es cómodo, pero nosotros a esto lo llamamos, más bien bailar neutro. ¿Eh? Limpio, pero neutro. Vamos a volver a mostrar. Entonces, cada uno está parado en su eje, ¿ven? No nos caemos hacia el otro, y vamos. Uno atrás, costado dos, tres, cuatro, cruce de la mujer, junta al hombre, vamos dentro del cruce, abrimos y cerramos. Este es el básico, para los principiantes, estudienlo así. ¿Eh? Para los intermedios y avanzados, busquen de estudiar todas las posibilidades para ver qué les gusta más a su cuerpo. Vamos a explicarlo en inglés. Let's gonna speak it in English. Let's gonna explain it in English. So, now each one is in its own axis, so we don't go to each other that much with the wave with the axis, no nothing clean. Each one is in its own axis. Anyway, we are not on the heels. We are standing well, ¿eh? On the ball of the feet. Without any movement in the body, just we go. Backwards, side, and we walk beside her. It's not too long, it's not far, it's near her. Then, we continue with the opening step of the cross from her, closing for me, we go into the cross, and we finish. Y siempre tratando de mantener el pecho enfrentado, pero no de costado, nada. Mantenemos acá. Siempre enfrente. So, we try to keep in front, even when we go beside her. We return a little bit of the body, a little bit of the body, a little bit of the body that's necessary to be comfortable with the breast. Sí, pero take care of the chest, ¿no? No go to the arm of the chest. For that, we will show it from my back. Dale. And then, also, in front of the chest. Entonces, miren, cada uno en su eje, enfrentados, salimos. Uno, dos, tres. Hay una leve, leve orientación hacia el otro. We have a soft orientation to each other. So, we are not like this. We connect to each other. We do a little opening for her cross. She's doing the cross. I connect to each other and we go to the resolution. We already explained that these elements in one lesson long time ago. In the first lesson. In the first lesson. In the first lesson. Exactly. In our first emission. So, if you need more details about that, you can search the first emission ever of a most liter television. Bien. Pueden mirar la primera transmisión que hicimos, alguna vez, que está explicado esto con más detalle. Porque la idea de ahora es explicar diferentes estilos de cómo hacerlo, no explicar la historia de dónde sale. Claro. Muy bien. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es mostrarles una versión donde el cuerpo se convierte en un cuerpo de bailarina. Entonces, lo que vamos a hacer es exagerar un poquito más las torsiones. Por ejemplo, el paso atrás, en vez de ser, para mí, plano, lo que voy a hacer es darle una orientación de torsión. Lo mismo va a responder ella. Entonces, fíjense cómo estamos torsionados. Esto lo vamos a modificar en la apertura para ir a la contradorsión en el siguiente paso. So, again, but in English. So, what we are going to do now is, instead to go just straight backward and straight forward for her, we will do, we will apply in our bodies the torsion. So, from that point of view, you will see that, and then we will change the point of view. Then, observe. This torsion. Then we change the torsion for the next walking forward. So, we do the contra torsion respect to the beginning. Vamos a mostrarlo otra vez, pero hablamos de punto de vista. Vamos a mostrar esto desde los dos otros puntos de vista. Conmigo de espalda. Y atrás. Entonces, miren la diferencia. Si voy plano en mi movimiento, o si voy disociando, torsionando. Ah, la de la torsión. La de la torsión. Ya lo tengo. Miren. Uno. Dos. Tres. Ven que hay mucho más torsión de torso, ¿eh? Las caderas se quedan intactas. Es el torso. Ahora, si no lo hago, se ve así. Mucho menos torsión. Así que, como vimos, en el primer trato, hicimos más torsión en el cuerpo, y en el segundo trato, nada. Casi nada. Así que, en inglés, vamos a ir un poco más. Ok, así que, observe cómo preparamos. Cuando me cambio el peso, vuelvo hacia atrás, me empiezo a torsión del cuerpo. Dice, ¿cuál? Ando de contra torsión, to go forward. That is. Observe again the difference if we don't do anything of that. If we just take each other and we go. One, two, three. We cannot say that one is right and one is wrong. Both are right. No podemos decir que una sea mejor que la otra, o una esté bien y la otra esté mal. Las dos están bien. Son diferentes estilos. Son diferentes estilos de movimiento. Puede corresponder a diferentes edades de la persona, querer moverse más, o querer moverse menos. If you are in different ages, por ejemplo, you are young, or you are older, maybe you prefer to move in one way or in the other way. So, aplique. Perfecto. Vamos a continuar hasta el cruce, entonces, ¿cómo continuaría esto? ¿Cómo continuaría si tomamos ahora la versión flexible? ¿Ya hemos dado versión flexible? ¿Verdad? Versión flexible. Entonces, vamos a comenzar un poquito más acá. Y no hace falta que nos paremos lejos, podemos incluso estar cerca. Y vamos. Uno, dos, tres. Y ahora mantenemos este ángulo, esta orientación, para marcarle el siguiente paso a la mujer hasta el cruce. ¿Ven que no cambia nada? Ahora, cuando yo junto y apoyo el peso, voy a aflojar esa torsión para ir a resolver. Sí, y acá en este cruce se genera una tensión, sí, en este momento, y ahí cuando él relaja también, nosotros relajamos para hacer una resolución que queda hermoso, porque hay un cambio ahí de dinámica que está buenísimo tomarlo juntos, ese cambio. Vamos a mostrar una vez más en español, en castellano. Entonces, torsión, un, dos, voy torsionando, tres, sigo este mismo orientación, en esta orientación, cuatro, mantengo, mantengo, cuando apoyo, cambio. ¿Ven? Cambio. Y eso hace que ella desarme el cruce. ¿Ven? El cruce se produce un pequeño pivot, porque acá estamos en este momento, y acá cuando vos cambias tu torsión, fíjense que abajo me genera un pequeño pivot. Exactamente. Cuando vos cambias tu cuerpo, vos me haces un pequeño pivot en ese momento. Perfecto. ¿Lo explicamos en inglés? Sí, en inglés, I forgot to say that here, por ejemplo, that we make a real tension en ese momento, en el cruce, but after that, we relax. Observamos un poco de vuelta en inglés, y después vamos a volver a explicarlo en castellano, porque hay algo más para mostrar. So, let's go in English now. So, we don't need to be far. If you need, it's okay too. But we try to be closer. But we don't go to each other now. Not now. Just each one in its own axis. And then. Este lado, este lado, este lado, este lado lo mostramos, hacemos otro. Pero, ok, el otro en inglés, no, eso lo hicimos. Ah, eso lo hicimos. Ok, ok, vamos, otro. Otro, poni. Y another point. From another point of view. Eso. Ok, so, we go. Y, one, two, three, ahora, observe the angle of the orientation of the torso, I will keep it for the next step, which is, my step is an opening, and I will keep that, until the cross, then when she crosses, I will connect the feet, and when I connect the feet, when I change the weight, I relax this torsion to make her move the pivot and move it into the exit. ¿Sí? If I show you alone what I do with the body, ¿sí? Voy a mostrar solito lo que hago con el cuerpo, las torsiones. Fíjense que acá estoy de frente. Comienzo la torsión al mismo tiempo que voy hacia atrás, uno. Cambio la torsión en la apertura, me neutralizo, y voy a la otra torsión en el cruce adelante. Mantengo esta torsión y voy levemente hacia afuera. Mantengo esta torsión, marco el cruce junto. Cuando apoyo el pie, neutralizo la torsión, busco la torsión hacia el otro lado para resolver y terminamos. Perfecto. ¿Ok? Alice, claro, interés. Y para las mujeres, más allá de que estemos en nuestro eje, cuidado cuando caminamos atrás de no irnos con todo el peso atrás. No siempre va primero, sale primero como la pierna, el eje se mueve también un poco, pero recuerden que van los dedos, no voy todo junto. O sea, estoy en mi eje, pero siempre voy a dejar un poquito atrasado el torso y más adelantado en la pierna. Lo que podemos mostrar ahora es cómo quedaría esto. ¿Cómo quedaría esto? Más apilado. Bueno, apilado. Y después nos va a hacer otro, ¿eh? Entonces, te acababa. Sí, 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 ese después. Dale. Ese después. Más apilado va a significar que yo no solo la voy a encontrar, sino que voy a ofrecerle peso. Y voy a salir hacia atrás un poco más profundo para mantener ese peso con comodidad. Es decir, que nos vamos a encontrar, yo voy a pechear ahora, voy a pechear, y ella me va a sostener, y yo la voy a sostener a ella. Y ahora, ¿cuándo salgamos para atrás? Voy a hacer profundo para mantener ese apilé. Ahora, atención que no estoy sacando cola. No. Ahí. Esto está en el lugar que tiene que ser. Entonces, voy a empujar con el torso. Mantengo esas torsiones que propuse, y todo el baile, ahí nos fuimos de cuadro, todo el baile lo mantengo con el mismo empuje. No cambio en el borde. Entonces, ahora voy a mostrar este versión en apilado. Apilado es el que se pone más cuerpo en el otro, más cuerpo en el otro. Así que realmente depende del balance de la otra. Entonces, esta es la otra posibilidad. Entonces, esto necesita más espacio. Para eso, necesitamos más espacio. Pero, yo voy a hacer el apilado, aplico las torsiones que estuvimos viendo. Vamos un poquito más acá. Entonces, la voy a buscar, me voy a apoyar en ella, y ella se va a apoyar en mí. Y vamos a mantener esto. Sorry, en inglés. So, I will put my body to her and she is putting the body to me. So, we depend on the balance of each other. And we have to keep that the whole time, until the end. Inclusive. So, and one, two, three, four, five for her, five for me, six, seven, eight. And we keep that. We don't lose it. That's why I put my hands to take her again. And it's important that the body weight will always grow up. Go up. Yes. We put the chest to each other and grow up. We push up. Yes. It's good to push up. Yeah. Most of us, something like this. Push up. Yeah. Connect it like that with the weight. It's not that. It's not down. It's up. It's important that whenever we enter in contact with the torso, 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 and torso, we feel that we go up, that we lift up, that we lift up, that we lift up, that we lift up. No. Porque ahí se aplasta todo y no funciona el baile, además es incómodo. Sinceramente nos apoyamos, nos sentimos el contacto de ahí hacia arriba. Muy bien. Ahora, atención, que si yo quiero mantener ese empuje, tengo que salir para atrás con profundidad. Es journal que les rellegamos. Bueno. Tengo que salir con profundidad, pero cuando paso el peso para hacer la apertura, tengo que mantener el peso en los dedos y metatarsos. Si yo estoy bien acá, pero hago esto y me voy a los talones, ella se cae. Va a estar muy incómoda. Y qué pasa, después cuando yo quiera salir, voy a tener dificultades. Mostrémoslo. Ok, en inglés no lo disfrutás. Así que lo digo es que si quiero cantar con este apilado, y tengo que ir hacia atrás y tener que ser fuerte con los dedos, pero tengo que mantener mi cuerpo hacia adelante, así que casi no ponen en los dedos. Si pasa que hago esto y paso mi camino hacia los dedos, cuando hago la apertura, ella se puede caer. Si está caer, va a ser muy difícil para mí ir de nuevo hacia el lado. Vamos a observar ese error. Vamos a mostrar el error. Si yo hago esto, pero ahora paso el peso a los talones, se me cayó. Y ahora qué pasa, ya no puedo ir a buscar el próximo paso. Entonces tengo que pensar, como que voy a tener un contrapeso que me va a ayudar. Es decir, se puede ver esto, como que la inclinación hacia adelante y no acaso. Sí, exacto. La inclinación tiene que ser más fuerte que hacia atrás. Pero en el otro caso, en el que eres independiente, no es un problema. Para el nivel de inmediato, incluso en el intermedio, es ok. Si estás en su axis, no es un problema. Puedo poner mi peso aquí para sentirme cómodo. Y es totalmente ok, just depending on how you want to dance. Está perfecto si ustedes no se involucran con el peso y con el eje de dar el paso atrás y apoyar el talón. Me suelto y no me caigo. Pero en el sistema pilado, no. No funciona. Hay que respetar el pacto de encuentro. You have to respect the deal of the meeting. How you want to dance. Entonces, mostramos una vez más. Ya encuentro acá, acomodamos los pies. El abrazo es diferente. El abrazo toma toda la espalda, y el brazo también sube. Abraza desde arriba. The embrace is different in the apilado style. I have to embrace him like that. And he will embrace all my back. Claro, también. Podría ser así, pero también, bueno, es una opción. Ah, bueno. A ver el apilado, a ver cómo fuera. Because the apilado, it could be that she even go open my shoulder and I want to embrace hair like this. But if we don't like that, we can also do that. So this is up to you. How do you want to embrace? Full? Is by closing more here? Or a little bit more open? So this is up to you. For the girls, I feel like that. If I am apilada, it's easier if I embrace more. Para mí, para la mujer, es más cómodo cuando estamos apiladas, como abrazar más. Sí. Entonces, en el apilado, ustedes pueden tomar la opción de abrazar más, es decir, que el antebrazo se coloca por aquí y encierra toda la espalda de la mujer. Luego hay que ver qué dimensión tiene su brazo y qué dimensión tiene la espalda de la mujer, para ver qué hacemos con estos deditos y cómo hacer cosquilla. Hay veces que las mujeres tienen espaldas grandes o son voluminosas y la mano no llega. Pero cuando son delgaditas, puede ser que la mano, los dedos molesten. Entonces tienen que ajustarse. Ahora, también pueden mantener la apertura del pecho y el hombro y encontrar cuál es el límite sin cerrarse acá. Por eso todo depende del gusto de cada uno. It depends on what you like or how you work physically. There's el hombro y el hombro. Entonces, vamos a mostrarlo una vez más y yo creo que estaríamos. Ya estamos. Lo hicimos amor el otro cruce. Claro, lo vamos a hacer. Vamos a mostrarlo y lo hacemos. Vamos a mostrarlo ahí, y atrás, y cerramos. ¿Nos mostramos de alguna más? Vamos a mostrar una vez más. Eso es. ¿Sí? Sí. Ahora, una cosa más quiero decir. Quiero decir algo más, que en la versión del básico más neutra, en la neutra, digamos aquí, fíjense que la distancia que tiene mi pie de la pierna de ella es corta, pero en una versión más apilada podemos agrandar la distancia. Entonces nos vamos a encontrar en el medio y esto va a producir el apilamiento. ¿Se entiende? Entonces, mostremos ahora con este punto de vista. Si salimos más neutros, 1, 2, 3, la distancia entre mi pie y la pierna de ella, o mi pierna en su pierna, es corta, es pequeña, pero si buscamos una salida más apilada podemos agrandar esa distancia. Entonces se va a agrandar esta sensación de apilarse en forma diagonal, en forma lateral. The distance about where do I put my step depends on the system of our body movements, or our brace. If we are not apilados, so each one in its on axis, I could step close to her. But if I do the apilado, I have to go farther from her feet, because otherwise it will be contradictory. Vamos a mostrar entonces cómo quedaría apilado. Entonces, en apilado, fíjense, observe that we fall to each other, but observe the distance between my feet and your feet is longer than if we are neutral. Bueno, ok, ahora les queremos mostrar una versión acotada del básico. Es decir, cómo podemos llegar al cruce de la mujer sin tener que hacer todos los pasos básicos. Incluso no vamos a hacer todos los pasos de la resolución, vamos a resolverlo antes. en inglés. Now we are going to show you a shortcut into the cross of the basic, without the need to do all the steps, and, as well, we will reduce the number of steps at the end, after the close. So, a shortcut. Vamos a mostrarlo primero neutro, para que los que no pueden estar muy abrazados, incluso si está incómodo, entonces podemos hacer directamente salir al costado, por el costado, le marco una apertura, cruce, y ya estamos para resolver. Vamos. Un paso, suspensión, y podemos retomar otra vez con una salida atrás, para continuar nuevamente. Bien, lo mostramos una vez más, vamos a hacerlo desde este punto de vista. Versión neutra. Versión neutra, en a neutral position version, no apilado, each one looks on axis, the shortcut into the cross. So, we just do side, beside her, side for her, cross, and with the left leg, we do a little lapis, we go into her cross, pausa, up, pausa, and we can redo the back step to continue again with the rest of the last. Ahora, no estamos tampoco poniendo mucho movimiento de torsiones, muy leve, porque consideramos que ustedes en esta situación no quieren moverse, o no pueden, por la edad, o porque no les gusta, entonces, más neutro, por su nivel de baile. Entonces, mire, neutro, ¿ves? Neutro, piso, la llevo ya al costado, acá sí hay una rotación para producir el cruce, mi mano también está bloqueando la posibilidad de que ella se escape por atrás. Y ahora, lápiz sin modificar nada, voy hacia ella, voy hacia ella, elevo, respiro, exhalo, y nuevamente estamos en acción para continuar. Y ahora lo que vamos a mostrar es a mi lado, y con eso ya íbamos terminando la clase. Acá, cuando hacemos la apertura, hacemos este pará de cruce, viene todo este pivot, y se va como enrofando para las chicas del IVA. Perfecto. No vamos a explicar esto mucho más detalle ahora, porque esto, solo el peso podría tomar una clase entera a explicar por qué las mujeres cruzan, lo explicaremos en el futuro. We don't explain more details now about this, we will explain in the future, because it takes a lot of time to explain every detail how she's doing in the cross. Está bueno explicar cómo me marcás acá la tortura. Eso sí. ¿Quieres? You want it? You want it. Ok, so, we do one, we do two, and observe. What I will do is, sorry, is to turn the torso in that direction, but to keep my hip to the other direction, so observe. Mírenlo esto, esto es algo muy sutil, que bueno, requiere mucha diversificación, pero fíjense la cadera y fíjense el torso y brazos. Mientras le marco en esa dirección a ella, yo voy con la cadera en la otra dirección. El movimiento contrario. Lo que no hay que hacer es ir en la misma dirección con la cadera y con el torso. No. Ni tampoco, solamente los brazos. No. Es torso, torso, brazos para allá. Cadera para acá. Y luego que ella cruzó, ahora sí voy a buscarla justo hacia su frente. Esto de torsionar me permite poder encontrarle el frente perfecto de su bruce. En inglés. Entonces, lo que hago para levantar la cadera, finalmente lo explicamos, es que, una vez que estoy aquí, es ir en esa dirección con el torso y los brazos y los brazos, y ir en la dirección contra con los brazos. Vamos a mostrarlo justamente así. Entonces, y uno, dos, tres. Como esto. Ella ya ha hecho el siguiente paso. Y con el brazo, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, y la cadera. Como esto, para preparar mi brazo, y voy a ir en su brazo. Ah, es cierto. Ah, es cierto. Vamos a mostrarlo una vez más, pero ahora lo vamos a mostrar así. De faldas. Ah, bien. So, we show you now from our back. Then, vamos a hacerlo aquí. Bien. Each one in its own axis, now, and we go. Side, beside her, side for her, pivot for both, and then see the cross. Lapis, I get into her cross. Up, suspension, and down. And down to continue. After the up, we'll be last. After the suspensions, we have to get back into the bra. Bueno, vamos a mostrar esto ahora como quedaría apilado. Dale. So, we will show you now how this looks inapilado way. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, cambia la actitud corporal. Ahora, preparado para la acción. Y vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, mantengo mi peso hacia el torso de ella. Y voy abajo. Y abajo. Y nuevamente. Y ha. Y ha. Y ha. Y ha. Lo mostramos una vez más y terminamos. Entonces, vamos a mostrarlo desde acá. A ver. Desde acá. Vamos. Vamos a salir un poquito así. Eso. Y. 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 Up. 62.llyGuiniss. Perfecto. Bueno, esperamos que les haya gustado la transmisión de hoy. Hope that you like this transmission. And we are looking forward to see you, for let's say, we are looking forward to see you see us next Sunday. Esperamos verlos nuevamente el domingo que viene, mejor hecho, esperamos que ustedes nos vuelvan a ver el domingo que viene en otra transmisión de Tango's Leader Television, La clase de tango en casa. Esto fue el capítulo cuatro de Tango de pista. Es una reclaborada de en diferido porque yo ahora no estoy acá, estoy en Dallas. So, if you are in Dallas, call me, call my organizers, and maybe we can meet. Bueno, esto es como una especie de ghost leader, yo estoy acá pero estoy de fantasma, ¿no? Claro, estamos grabando todos los episodios antes que, ya ahora en un ratito, se va. Sí, bueno. Así que bueno. Gracias, hasta la próxima. Besos. Chau, chau.